...que es totalmente natural, lo puedes ver tú, lo puedes ver tú y todos ustedes también, para que verdaderamente tengan buena salud, también para los caballeros también, ahí Dios mío, ahí no hay problema de prostata ni nada por el estilo con esos productos. For Life, señores y señores, estamos aquí gozando con el DJ Lobito, súbelo, 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 vamos arriba, 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 no se pierda mañana, el show de DJ Hermano y el Vecino con la 16.80 AM, de 12 a 2 de la tarde, oye, tenemos una entrevista con la Vampi de Telemundo 2 de Puerto Rico, la tendremos mañana en el show de DJ Hermano y el Vecino, la Vampi estará con nosotros, además, Kiefe de Chocin, un productor de películas, y vamos a estar trabajando en una película, vamos a estar trabajando en una película, es decir, que prontamente, usted me verá en los cines de aquí, con esta película que viene, es decir, que ya ustedes saben, comenzamos el próximo martes a grabar, se va a correr ya la película, a grabar, ya comenzamos a grabar el próximo martes, la película de Caché Latino, ahí está, ahí Dios mío, Caché Latino, Caché Latino estará presente, en esa filmación también, señores y señores, vamos para encima, para encima, que no puedo sacarla del corazón, que no puedo sacarla del corazón, que no puedo sacarla de tu vida, quiero comprender, me odias tanto, no puedes vivir sin mí, que no puedo comprender, me puedo sacarla de tu vida, Pero conmigo 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 Y así de tu vida